Hola, buenas noches, televidentes de RTA Noticias. Es un placer estar informándonos a través del canal 12 y también en nuestra cuenta de YouTube en este jueves 17 de diciembre. Comenzamos con las informaciones. Una trágica y lamentable noticia se generó en la ciudad de la 450 años de Valle de Upar, donde padre e hija perdieron la vida luego de que su vivienda se incendiara. Las autoridades investigan las causas de un incendio que hasta el momento cobró la vida de dos personas. La conflagración se presentó en la segunda etapa de la Ciudadela 450 años de Valle de Upar, la noche del miércoles 16 de diciembre. En el hecho resultó muerto Saúl Gámez Mendoza y su hija Lorena Gámez. En el lugar de los hechos falleció Saúl Gámez, persona de la tercera edad, mientras que su hija Lorena Pastora Gámez, maestra de 46 años, murió cuando recibía atención médica en el centro asistencial de este sector. Igualmente, en un centro médico de la ciudad, se encuentra hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos, una menor de edad de 10 años que resultó asfixiada, y la señora Zenaida Maestre, de 80 años de edad. Hasta la vivienda donde ocurrió el incendio, se trasladaron hombres del cuerpo de bomberos de Valle de Upar, quienes sofocaron las llamas y alcanzaron a sacar del lugar a tres personas, de las cuales una falleció. Le damos la bienvenida y las buenas noches a Andrea Rodríguez, nuestra periodista y presentadora. Andrea, buenas noches. Eduardo Iván, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. A pesar de las necesidades que padece el cuerpo de bomberos de Valle de Upar, sus hombres sofocaron las llamas de un incendio donde murieron dos personas. La tragedia tocó las puertas de una familia en Valle de Upar. Saúl Gámez y su hija Lorena Gámez Maestre perdieron la vida, luego que su vivienda, ubicada en la Manzana 56 de la Ciudadera 450 años, se incendiara. Sí, efectivamente, sobre las 9 y 40 de la noche recibimos un llamado de la comunidad del sector de los 450 años. Los bomberos de la ciudad llegaron al sitio para atender la emergencia, a pesar de las dificultades que atraviesa la institución. Donde nos informan una vivienda en llama, al llegar, ingresamos con personal de bomberos y con orientación de la comunidad, apoyo total de la comunidad, se lograron sacar de la vivienda en llama tres personas de sexo femenino con vida, las cuales fueron remitidas a sexos asistenciales. Cuenta Saúl Gámez Maestre, hijo y hermano de las víctimas, que la conflagración inició cuando preparaba unos alimentos y la estufa se prendió, cogiendo fuego rápidamente los muebles y otros elementos, lo que provocó que las llamas se hicieran incontrolables. Luego de extinguir por completo las llamas, encontramos el cuerpo de otra persona totalmente incinerado en la parte interna de la habitación, donde hubo mayor concentración de fuego. En la vivienda se encontraban cinco personas. Las causas, pues la verdad es que nos manifiesta un hijo del señor que fue a prender la estufa y se le generó una llamarada. Sin embargo, estamos pendientes de una investigación que se haga por parte de Fiscalía y CTI para determinar las posibles y verdaderas causas que generaron esta conflagración. Carmen Senaida Maestre está siendo atendida en una clínica de la ciudad con pronóstico reservado, lo mismo que la niña de 10 años, Viejín Gámez Maestre. El CTI de la Fiscalía realizó una infección técnica y levantamiento de los cadáveres. Las noticias de CONFA, César RTA, las tiene el director de la caja de compensación del César, Frank Montero. Yo creo que el balance, a pesar de todo, ha sido positivo. Logramos entregar todos los subsidios, la cuota de subsidio familiar, que para nosotros ese es el núcleo. Más de 47 mil personas se vieron beneficiadas, trabajadores directos con la cuota de subsidio familiar y sus beneficiarios particulares. CONFA César tuvo que acelerar su proceso de transformación digital, en el que ya veníamos, pero tuvimos que acelerarlo para darle atención, no solamente a los niños del CDI en su proceso de aprendizaje, sino al Colegio Rodolfo Campos Soto, que tiene CONFA César con más de 1.800 alumnos. Y también a nuestro instituto técnico. Ahí habilitamos la plataforma EDUCA, que ya la teníamos, la estábamos mejorando. Aceleramos ese proceso y hemos podido atender con éxito los estudios de estos muchachos. Eso me permite aclarar lo siguiente. Nosotros sufrimos también, al igual que todas las empresas, porque las cajas de compensación, el sistema de compensación depende de los aportes que los empresarios hacen mensualmente. Muchas empresas, sobre todo entre los meses de marzo y junio, se empezaron a desafiliar, dejaron de hacer sus aportes y, por supuesto, esto afecta el número y la cantidad de subsidios que hay que entregar. Sin embargo, en ese mismo, cuando las empresas se desafilian o desemplean personas, esas personas que se desemplearon, pues, lastimosamente no pudieron recibir subsidios porque ya no estaban, ya no pertenecían al sistema, pero la cantidad de empresas que quedaron, que gracias a Dios en su mayoría todavía están, pudieron hacer sus aportes con un esfuerzo tremendo y por eso se han podido entregar esa cantidad de subsidios que te metieron. Bueno, tenemos varias proyecciones. Yo quiero darte una noticia. Antes de que se acabe el año, CONFAESAR va a reaperturar la IPS, la institución prestadora de servicios de salud que ha tenido durante sus primeros 40 años y que estuvo clausurado ese servicio, pero nuevamente lo hemos habilitado. Queremos que antes de que se acabe el 2020 empiece a funcionar. Tenemos una noticia importante también que darte en cuanto a materia de infraestructura. Sabes que la situación que vive el corredor minero, lo que se avizora en el futuro en cuanto a reconversión laboral, el tema de que el carbón se acaba, pero vienen otras cosas. Viene el gas, las instituciones tienen que llegar con toda su oferta, ¿verdad? Los entes territoriales que confluyen en ese corredor minero, también los municipios PDET, toda esta inversión que viene allí y por eso CONFAESAR ha decidido ampliar esa oficina pequeña que tiene en el corregimiento de La Loma y hacer una unidad integral de servicios con las mismas condiciones que tienen las demás oficinas en los demás municipios para poder llevar toda nuestra oferta institucional a esa zona del corredor minero y poder participar también y llevar servicios a toda esta situación que se viene para ese corredor en cuanto a trabajo y reconversión laboral. Un muerto y dos personas heridas dejó como saldo un accidente de tránsito ocurrido en la vía Pueblo Nuevo, Bosconia. Como Tomás Segundo Díaz Pardo, de 48 años de edad, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves en carreteras del departamento del Cesar. El siniestro vial se presentó en el kilómetro 62 vía Pueblo Nuevo, Bosconia. Al parecer, la persona fallecida se transportaba como acompañante de un camión de placas SZK-081 cuando colisionó contra un automóvil de placas MSM-813. El conductor del camión resultó ileso. Tomás Díaz alcanzó a ser trasladado hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, pero llegó sin signos vitales. En el hecho, dos personas más resultaron heridas con fracturas y traumas en su cuerpo. La imprudencia por parte del conductor del camión es la hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente que dejó como saldo un muerto y dos personas heridas. Una pausa de comerciales. No se muevan, ya volvemos con más información. Confasesar presenta El concierto de fin de año Mano a mano Dos generaciones Tomás Alfonso Poncho Zuleta Y la artista de moda Ana del Castillo Transmisión en vivo a nuestra plataforma digital Viernes 18 de diciembre, 8 de la noche Compra tus tickets en www.confasesardigital.com Categorías A y B 100% subsidiadas Juntos estamos cumpliendo sueños Un saludo para todos los cesarenses En compañía de la policía del departamento del Cesar Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito A respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía Tenemos además de los equipos presenciales Equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto A 100 kilómetros por hora Y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector A que transiten con la respectiva calma Y que estamos con el respaldo de las autoridades Para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa Necesitas llantas para automóviles, camión o camionetas Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS, gente cuidando gente Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica Formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa Lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales Para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber Porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Y para este 24 ¿Ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe Vigilados Super Servicios Autoriza con Juegos Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par Porque las preparamos con todo el amor de Mami Con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón Soy Paola Pamela Maestre Castro Sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años Para la gloria de Dios Hoy quiero invitarlos a todos Para que nos pongamos la mano en el corazón Y participemos de este Radiotón 2020 virtual Y donemos Para ayudar a todos los enfermos de cáncer De la ciudad de Valle del Par y del departamento Ponte la mano en el corazón Ahora en Valle del Par Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Donde te ofrecemos servicios de alta calidad Con tecnología de punta Entre los cuales tenemos Mamografía digital con tomosíntesis Y biopsia por fusión de imágenes Para más información Comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Estaremos siempre dispuestos A brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Merry Christmas Oftalmo Piñeres Viernes 18 de diciembre De 7 a.m. a 12 p.m. Y de 2 p.m. a 6 p.m. 50% de descuento En todas las consultas Oftalmología General Y especializadas Optometría Y en estudios diagnósticos Y 20% de descuento En lentes y monturas De nuestra óptica Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina Y Vitrio En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30.000 pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre Al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores Se realizará el 5 de diciembre No participan empleados Ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Hola amiguitos Este 21 de diciembre Es el aniversario 53 Del departamento del Cesar Y lo celebraremos en casa Y ustedes nos acompañarán A través de las redes sociales Institucionales Del gobierno del Cesar Que brindarán Un inolvidable show navideño Para los más pequeños De cada hogar cesarense Así que ya lo sabes Este 21 de diciembre A las 6 de la tarde Así que no te lo puedes perder COVID-19 A metros Hay tres cosas Que no debes olvidar Para evitar la propagación De este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos De manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones De personas El autocuidado Es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza Más de 18 millones de pesos Es el acumulado De la Radiotón 2020 En Valledupar Ante las restricciones Que se dan Para evitar la propagación De la COVID-19 Este año La Radiotón En Valledupar En favor de las personas Que padecen cáncer Se realiza de manera virtual En su último informe Da cuenta Que se han recaudado 18 millones 80 mil pesos Gracias A la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón La idea de la Radiotón Es buscar fondos Para pacientes De escasos recursos De estratos 1, 2 y 3 Para que tengan La oportunidad De acceder A un tratamiento Oportuno La recaudación de las donaciones Inició el pasado jueves 11 de noviembre Y finaliza el 31 de diciembre Del presente año Y yo también apoyo A la Radiotón Así que ya sabes Haz tu donación Te lo dice Illaer De tu grupo favorito Cabras Hola amigo Les saluda Kenel Soy de tu grupo favorito Cabras Y quiero invitarnos A todos A que este año Apoyemos La Radiotón Los interesados En contribuir Con esta causa social Pueden hacer sus aportes A través de las cuentas Bancarias De la Liga Contra el Cáncer Del César Que aparecen en pantalla Amigos que tal Soy José Alfonso Chiche Maestre Y yo también Apoyo la Radiotón Y los invito A ustedes también A hacer su donación Es muy fácil Solo a un clic De tu corazón Recuerda El apoyo Para la Radiotón Está a un solo clic De tu corazón Este viernes Se llevará a cabo En Valledupar La gana De los premios Sirena Vallenata Donde se premiarán A los mejores periodistas De Valledupar Del César Y del sur Del departamento De La Guajira Para que nos amplíe Y nos dé detalles De lo que será Esta ceremonia Tenemos al presidente Del CPB Jorge Laporte Restrepo Jorge Muy buenas noches Eduardo Buenas noches Para ti Y para todos Los televidentes De RTA Noticias En efecto A las 6.30 De la tarde De este viernes Iniciaremos La noche De los mejores La gala En que El círculo De periodistas De Valledupar CPB Entrega A los premios Sirena Vallenata Este año Tendremos Tres finalistas Por cada una De las siete categorías Vamos a galardonar Lo mejor Del periodismo Regional Cubriendo Los departamentos De Cesar Y sur De La Guajira Es una noche Es una noche especial Lástima Que no podemos Invitar A todos Los integrantes De este bonito Gremio Que no podemos Invitar A todos Nuestros patrocinadores Por las restricciones Y las responsabilidades Que debemos manejar Por las medidas De bioseguridad Pero será una noche Especial Que estaremos Haciendo esa ceremonia Presencial Para los finalistas Y obviamente Para los ganadores Y estaremos Transmitiendo En directo Para todos Nuestros gremios Para toda la ciudadanía En general Para que conozcan Quienes están al frente De los productos periodísticos Un abrazo para todos Los espero En los departamentos Del Cesar Y La Guajira 54 excombatientes Ya culminaron Proceso de reintegración A la vida civil En un evento virtual La agencia Para la reincorporación Y normalización ARN Anunció Que 54 excombatientes Culminaron Su proceso De reintegración A la vida civil Y adquirieron Capacidades Para desarrollar Nuevos proyectos De vida En la legalidad En Cesar Y La Guajira La culminación Del proceso De reintegración Contempló Según la ARN El abordaje Integral De la persona Y de integrantes De su familia A través de Ocho dimensiones Definidas Personal Familiar Salud Educativa Productiva Seguridad Ciudadana Y hábitat Las cuales Incidieron En el desarrollo Y fortalecimiento De las capacidades De cada individuo Encaminadas Al ejercicio Autónomo De la ciudadanía En el marco De la legalidad El evento Contó con la participación De Angélica Agámez Coordinadora De la ARN En el Cesar La Guajira Además Con el acompañamiento Y apoyo De otras instituciones Tales como La oficina Asesora de Paz Del departamento Del Cesar A corte 30 de noviembre De 2020 Según la agencia 2.007 Personas Han culminado Satisfactoriamente Su proceso De reintegración En los departamentos De Cesar Y La Guajira Mientras 240 personas Continúan Adelantando Su ruta Para el tránsito A la vida civil Corpo Cesar Responda Proyectos Ambientales Presentados Por concejales Del municipio De Astrea Para presentar Una serie De proyectos Ambientales Que beneficiarían A la comunidad Un grupo De concejales Del municipio De Astrea Se reunió Con la directora De la Corporación Autónoma Regional Del Cesar Corpo Cesar Yolanda Martínez Dentro de estas Iniciativas Se encuentra La reforestación Del caño Astrea Arjona Patios productivos Y conocimiento De gestión De riesgo De las comunidades Con lo que Esa corporación Ambiental Estuvo de acuerdo Bernardo Palmezano Uno de los concejales Sostuvo Que los resultados De este diálogo Han sido muy positivos Teniendo en cuenta Que poniendo en marcha Estos proyectos Se va a mejorar La calidad ambiental Del municipio Entre tanto Angélica Villalba También concejal De Astrea Dijo que es muy importante Llevar a cabo Este tipo de proyectos Para mitigar El alto riesgo Que se presenta En el municipio Por las malas Prácticas ambientales Al respecto Corpo Cesar Indicó que vienen Trabajando Conjuntamente Con los diferentes Entes territoriales Con el fin De conocer La problemática Ambiental Que se presenta En cada uno De ellos Y brindar apoyo A los proyectos En busca De ofrecer Mayor bienestar A las comunidades Y contribuir Con un mejor ambiente Es el momento De hacer la segunda Pausa de Comerciales En RDA Noticias Ya volvemos Con más noticias En esta Navidad Cuida lo que realmente Importa Tu vida Tu salud Tu familia Enciende Una sonrisa Más no la pólvora Y quédate en casa Desde la Secretaría De Salud Municipal De Salud Municipal De Chiribana Hacemos una invitación A toda la comunidad Chiribanera Para que tomemos Acciones en contra Del uso de la pólvora Y podamos evitar Intoxicaciones Y quemaduras La Navidad Es mejor sin pólvora No permitas Que tus hijos Manipulen la pólvora Por una Navidad Sin pólvora Por una Navidad Sin pólvora Conéctate desde La comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre El ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente El departamento El Cesar Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Y la oficina De renta Del departamento El Cesar Te invita A que si vas A consumir licores En estas Navidades Lo hagas De manera Responsable Moderada Y de forma legal La invitación Es para que Le digamos No a la evasión De impuestos Recuerden Que la evasión De impuestos Va en contra Del desarrollo De la salud De la educación Y del deporte Hoy El departamento El Cesar Te invita A que vivas Unas fiestas navideñas Con tus seres queridos Consumamos El alcohol Legalmente Esta es una invitación Muy de la mano Del departamento El Cesar Ricardo Rojas Osorio Elegancia Y exclusividad Eso Nos hace Diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma Exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo Vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año El apoyo para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Yo soy Paula Rada He venido He sufrido cáncer Gracias Gracias a la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón Que nos haga Muy felices La que venimos sufriendo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo De tristeza Utiliza tu cupo Aprobado Brilla Y por compras Iguales o superiores A un millón De pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 Y al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos para recibirte Ven Y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos En el Centro de Interpretación De la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños En esta Navidad Cuida a tu familia En novenas y celebraciones Que sean solo tu núcleo familiar Díleme la polvora Cuida a tu familia Que iluminen las sonrisas No permita que tus hijos Hueguen con la polvora Mantén los protocolos De bioseguridad Y así este diciembre Tu familia cuidarás Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto Treinta y tres espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto El Padre Juanca Mendoza Lanzará este viernes 18 de diciembre Su libro titulado Faro de Razón y Fe Hola que tal mi gente Soy el Padre Juanca Mendoza Que en Cristo Ríe Sufre Canta Baila Baila Y goza Goza Y Navidad Ese tiempo maravilloso Que Dios nos regala Para compartir Para servir Para integrarnos Y pasar un tiempo maravilloso En familia Ese árbol de Navidad Normalmente Debajo de él Ponemos los regalos Y este tiempo Para regalar Les invito a todos A que me den la dicha El honor De acompañarme En el lanzamiento De mi nuevo libro Inevitables reflexiones Faro de Razón y Fe Es el regalo que te pido Acompáñame En la transmisión A través de La página de YouTube De la Dioses y de Valledupar Igualmente La página de Facebook De la Tertulia Oficial Y de Juan Carlos Mendoza Vásquez Aprovecha este momento maravilloso Para dar gracias a Dios Y te sugiero Te invito A que leas este maravilloso libro Inevitables reflexiones Faro de Razón y Fe Es un libro de motivación De superación personal A través de la historia De la literatura De la filosofía Y de la teología Podemos descubrir Un sentido Y un horizonte A nuestra vida Que ilumina Nuestra existencia Como un faro Que nos guía Al ansiado puerto De la felicidad Gracias Gracias a todos Los medios de comunicación Por darme la oportunidad Maravillosa De llegar a tantísimas personas Con este mensaje De fe De esperanza Y de amor A todos Desde ya les deseo Una feliz Feliz Navidad El Vallenato Rafael El Capu Navarro Lideró la clasificación Del Deportivo Pereira A la gran final De la Liguilla En nuestro país Este certamen Que entregará Un cupo Al campeón A la Copa Sudamericana 2021 Con gol del volante Vallenato Rafael Navarro Cugia Deportivo Pereira Igualó uno por uno En el duelo Ante el Bucaramanga En la semifinal De la Liguilla Colombiana Que dará el campeón Un cupo A la Copa Sudamericana 2021 Este resultado Obligó a la definición Desde el punto penal En donde el equipo Pereirano Ganó la serie Tres goles por dos El Capu Navarro Fue la figura Del juego Tras anotar El gol del empate Y también ejecutar De buena manera Uno de los cobros Desde los doce pasos Pereira Se medirán la final Ante el ganador De la llave Que definirán Esta noche Once caldas Y millonarios El campeón De la Liguilla Se enfrentará Ante el Deportivo Cali Para luchar Por un cupo Al certamen continental Con esta información Nos despedimos Por el día de hoy Mañana volveremos Con más noticias Somos RTA Noticias La respuesta Buenas noches Marte ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina